Y bienvenido a todos, gente, si no estáis, soy mi tequerorotín y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo por aquí la victoria 7800 en Fall Guys, así que nada, vamos a jugar la partida ahora mismo No la he jugado todavía, así que vamos a ganarla Ya sabéis, como siempre, gente, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal si sois nuevos Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, let's go Vale, gente, primera prueba, las puertas del éxito, vamos a darle caña Estoy jugando con un mando de Play 5, por cierto, porque el de Play 4 se me ha roto Así que nada, estoy jugando con un mando que no, bueno, que es un poco diferente a lo que suelo jugar Pero bueno, vamos a por la victoria, gente, vamos allá Bueno, la primera prueba es súper random, hay un Bob Esponja, hay un Caballero Dorado por allá también No sé quiénes son, no puedo ver los nombres, pero bueno, no pasa nada Ok, esta de aquí, vale, de momento vamos bien, vamos a ver si no nos quedamos parados en ningún sitio Vale, perfecto Venga, va, descubre la puerta No es esta, esta tampoco, es esta de aquí Vale, bien Eh, por la izquierda también va la gente, bien Eh, no puedo pasar Uf, madre mía, lo que me ha costado pasar Bueno, en principio no debería haber problema Vale Deberíamos clasificar Y ahora derecha, perfecto Vale El Caballero se ha quedado bastante atrás, eh Hostia, a lo mejor se queda el Caballero, eh Vale, y salta por encima de todo, ¿sabes? Uf, pues no, ha pasado de milagro La verdad, ha pasado de los últimos cinco Perfecto, pues vamos a la siguiente prueba, vamos allá Vale, vamos allá, subirse por las paredes Segunda prueba Ok, tenemos al Caballero Tenemos al Boa Esponja por ahí Perfecto Esto ha saltado por aquí, por aquí Saltamos Ahora vamos aquí a la rampa Chilling De la... Perfecto Muy buen agarre, tío Felicidades Sabes agarrar, bro Vale Esto por aquí A ver, a ver si llego a él y lo agarro, tío No, no llego Perfecto Vale Pues ya estaría Vale, siguiente prueba Vamos allá Bueno, tercera prueba de la partida de la victoria 7800 Y tenemos por aquí el mapa de Sonic Vamos a ir a la zona esta de aquí de los anillos estos Perfecto Ahora tenemos que subir por aquí Tío, ojalá vuelvan a sacar este mapa, tío Con lo guapo que está, bro Este mapa es una locura Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Saltamos Esto por aquí Y se acabó Sí Tío, este modo de juego de Sonic era la hostia, la verdad, eh Aquí es donde tengo la racha de victoria más alta que me he hecho 51 victorias seguidas Ojalá vuelva a salir y la superamos, tío Vale, vamos a la siguiente prueba, gente Eh, supongo que será final ya Vamos a ver Bueno, pues una prueba más, gente Tenemos el foco Seguimos en la partida con el tío del caballero dorado Ok Ahora mismo realmente tampoco es que el caballero dorado sea una skin que diga Tío, es que miedo, ¿sabes? Rolio Yo qué sé A día de hoy Que son 3.500 coronas Han pasado dos años en medio del juego Eh Yo creo que cualquier persona que haya empezado a jugar a Fall Guys al principio Hace dos años y pico Tiene el caballero dorado ya Y si no lo tiene ya A puntito, ¿sabes? Nah Vale, buena Pasan siete Top uno De lujo Vale Pues GG El caballero creo que ha pasado ya Sí Y falta uno Y se acabó Perfecto Pues ahora sí que sí Vámonos a la final Vale, ahora sí que sí Estamos en la final Prueba de Superbola Así que vamos a intentar ganar la partida Siete personas en Superbola A ver, voy a pillar esto por aquí A ver No puedo matar a nadie por ahí Ok A ver, aquí intentamos tirar Nada Voy a intentar hacer una doble bola con alguien A ver Vale Nada por ahí Es complicado tirar a alguien ahora Es difícil Vale Cuidado con esa bola Vale, estamos bien de momento Ojo el de rojo Ay, el de rojo Qué pena Ojo el caballero Uy Casi lo matan tú el caballero Casi, casi, casi Están peleando a full, eh Caballero fuera Fuera caballero dorado Vale El de rojo no es malo, eh Y el que tengo aquí tampoco Cuidado con esta bola Vale, bien Uf Cuidado Vale, estamos vivos El de rojo Hay que matarlo Cuanto antes Vale, bien Vale Vale Tío Vale, bien Se pira el tío este Vale Doble bola Perfecto Qué buena doble bola Vamos Vale, ahora hay que matar a este de aquí Casi Ok Vale, se acaba de caer solo El ese de ahí El que intenta matar Se ha caído solo Ese me está lanzando Bolas solo a mí El árbol Hay que matarlo Mira, mira, mira Qué pesado Eh Uf, casi lo mato, tío Qué pesado, eh Este solo va por mí, tío Ay, ay, ay Y este tira la bola súper mal Vale Eh, ok Vale Vale Vale, bien Uno menos Vale Eh Va a salir bola aquí primero Ok Vale Vale, si pillo esta bola Ojito Ay, oh Qué buena bola GG's Vamos Victoria 7800 La subimos al marcador Y nos quedan solo 200 Para las 8000 Ya, let's go Así que nada, gente Espero que os haya gustado la partida Dejar un like en el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Eh, vale Vamos a ver el Rewind Rewind Hispano 2022 trailer Vamos a ver Ojo, la Sagrada Familia de Barcelona Y el Hotel Vela por aquí y todo Todo hecho A ver Financiación Rewind Ey Una ayudita, por favor Para el Rewind Y la de trabajar, ¿te la sabes? Piérdete Es que Nadie quiere Rewind ¿Eh? Sí Sí 28 del 12 O sea, queda una semana Pues tocho, la verdad Bastante guay ¡Suscríbete al canal!